Hola chicas y chicos de vejez activa y divertida. El día de hoy te traigo una rutina de ejercicios para rodillas que truenan. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des un like y apachurres la campanita para recibir nuevos vídeos que estés subiendo. Te truenan, te rechinan, te crujen las rodillas. En este vídeo te voy a dar una breve explicación el porqué de esta situación, así como algunos ejercicios que te ayudarán a mantener sanas tus rodillas. ¿Lista? ¡Comenzamos! La rodilla es una articulación muy compleja en la que se pueden presentar diferentes disfunciones. En esta ocasión hablaremos del chasquido o efecto crack de rodilla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te truenan las rodillas? ¿Este sonido está relacionado con algún desgaste? ¿Están los huesos rozando entre sí? Estas son algunas preguntas muy comunes que nos hacemos al escuchar el ruido. El crujir de las rodillas es normal. Sí, escuchaste bien, siempre y cuando no te acompañe de dolor. Algunos estudios científicos han demostrado que el chasquido no tiene una relación directa con alguna enfermedad. El crack que escuchamos se debe a un efecto de deslizamiento entre el fémur y la rótula al realizar una flexión de rodilla. En el momento de llevarse a cabo la flexión hay un desplazamiento de aire que está que está contenido dentro del líquido sinovial que lubrica la articulación. A este fenómeno de desplazamiento se le llama efecto crack. Otra de las causas con las que puede haber chasquido es por el envejecimiento y sucede porque cuando envejecemos empieza a haber menor producción de colágeno, elastina y otras sustancias que nuestras rodillas necesitan para mantenerse sanas, presentando así una deshidratación del cartílago articular y llevando a la formación de alguna enfermedad propia de la rodilla. Este proceso no se puede evitar pero se puede hacer más lento. Algunas recomendaciones para mantener unas rodillas sanas es no encarse frecuentemente, no subir o bajar escaleras constantemente y mantenernos en un buen peso para no afectar a nuestros huesos. Es por esto que a continuación te dejo una rutina de ejercicios para mantener la articulación de la rodilla en buen estado. Recuerda que si se presentan chasquidos con dolor debes acudir al especialista, podría ser alguna enfermedad en tu rodilla. Rutina de ejercicios. Los ejercicios los puedes hacer en una silla, cama o suelo donde tú quieras. Recuerda que los ejercicios son suaves y nos van a servir para mejorar nuestras rodillas. 1. Vamos a realizar una movilización de rótula. Tomamos la rótula con los dedos, medio e índice y la movilizamos de arriba a abajo con movimientos lentos y suaves. Recuerda que no debe de doler y si duele, para. Ahora, hacia los lados, izquierda a derecha. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Para. Y cambia. Ahora, hacia los dedos, izquierda a derecha. Extiende la pierna, tomamos la rodilla, índice y pulgar de arriba a abajo y movilizamos rótula para que nos dé una mayor flexibilidad. Arriba a bajo y cambia. Ahora vamos de izquierda a derecha, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para, cambiamos, ahora vamos a realizarnos un masaje suave en toda la pierna con el objetivo de soltar la musculatura que compone la rodilla, que va desde el muslo hasta los dedos del pie. Si tienes una crema suave o algún aceite a la mano, podemos trabajar y empezamos a masajear del muslo hacia arriba, hacia abajo, bajamos por la zona de la espinilla y nos damos un automasaje con el objetivo de soltar la musculatura que algunas veces tiene la rótula de la rodilla contracturada. Vamos hacia atrás, trabajamos los gemelos con movimientos suaves, hacia arriba, continuamos hacia abajo hasta el área del talón, movimos, nos acariciamos y nos detenemos en la zona de la rodilla, masajeando, que es la zona más importante de la articulación, con movimientos en forma circular, nos detenemos, regresamos, regresamos en la zona de gemelos, hacia arriba, continuamos, ahora tomamos la zona lateral, la zona posterior del muslo, son los músculos isquiotibiales, amasamos, nos consentimos un poquito, es un automasaje que nos debemos de dar de vez en cuando para soltar la musculatura. tomamos lateralmente la fascia lata para soltar, amasamos y vamos con la parte interna del muslo, vamos, continuamos, ahora cambiamos lado contrario, nos colocamos un poco más de aceite o crema, lo que tengamos a la mano y empezamos en el muslo con movimientos suaves. vamos, seguimos trabajando, un rico masaje, nos detenemos un poquito en la zona de la rodilla y vamos por la parte anterior, donde está la tibia y el peroné, subimos con movimientos ascendentes, si tienes un poquito de varices o alguna vena por ahí, trata de no masajearla tan fuerte para no provocar algún malestar, recuerda que si tienes alguna zona de dolor, no insistas, cambia de lugar, vamos por la parte posterior, haciendo círculos, la parte interna, la parte interna, continuamos, continuamos, la parte interna, la parte interna, Ahora vamos a trabajar a movilizar la rodilla con otro ejercicio. Colócate en una silla estable con tus manos sobre los muslos y vamos a rotar la rodilla. Empezamos del lado derecho, afuera, centro, derecha, centro, cinco, para, u, izquierda, centro, izquierda, centro, tres, cuatro, cinco, recuerda que puedes seguir más. Ahora vamos a hacer lo mismo pero hacia adentro, juntas hacia adentro. Trata de no juntar las rodillas. Centro, regresa, centro, centro, regresa, para. Ahora vamos a alternar uno y uno hacia adentro, centro, hacia adentro, centro, hacia afuera. Centro, adentro, centro, afuera. Centro, adentro, centro, afuera. Aquí estamos trabajando rotación de rodilla, trata de solamente mover las rodillas. Ahora vamos a hacer flexión y extensión de pies para mover la musculatura de la tibia. Centro, arriba, sigo, seis, siete, ocho. Ahora vamos a cambiar y levantamos talones para trabajar la parte anterior y posterior de la pierna. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Todos esos movimientos son suaves pero que tienen muy buenos resultados para la musculatura de toda la pierna. Colocamos la silla de lado o de frente y ahora vamos a hacer, a trabajar el cuadríceps. Hacemos un estiramiento, flexión, extensión, flexión, extensión. Estiramos el cuadríceps y regresa. Abajo, arriba, abajo, arriba. Vean cómo se mueve el cuadríceps y los músculos adyacentes. Con el solo movimiento del pie mirando hacia el piso. Para y cambia de lado. Recuerda que tienes que hacerlo de ambos lados. Suelta. Presiona, 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 suelta. Ahora, vamos a llevar la rodilla hacia el pecho lo más que podamos. Vamos a flexionar lo más que podamos para hacer un estiramiento de pierna completa y que se haga que la rodilla se estire. Cambia. La subimos lentamente y de ahí hacia el pecho. Estira. Ahora, vamos a hacer un punto de apoyo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y para. Ahora, nos vamos a levantar y a colocar la silla tomando el respaldo como punto de apoyo para realizar sentadillas. Abre un poco tu base de sustentación como punto de apoyo y flexiona, arriba, flexiona, suelta. Flexiona, suelta. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. 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 Continúa. Abajo. 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 no te forces, pero haz tu mejor esfuerzo, haz tu mejor trabajo. En esa misma postura vamos a subir y a bajar con puntas y baja talón, arriba, abajo, ahí estamos trabajando toda la musculatura de las piernas, como son talones, gemelos, tibiales, cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, que son parte del músculo. Bueno, pues muchas felicidades, hemos terminado la rutina. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó regálame un like y compártelo con amigos y amistades. Y recuerda continuar haciendo tus ejercicios para que evites ese crujir, pronar o rechinar de rodillas. Nos vemos en el próximo. Bye.